Hola, soy Silvia Sánchez, soy psicóloga, el año pasado hice las prácticas en la Fundación de Ayuda contra la Derovisión en el Ayuntamiento de Valencia y actualmente imparto el taller Diseña tu vida para adolescentes en el que se trabajan habilidades como la comunicación, la solución de problemas en grupo o la autoestima. La prevención no únicamente va dirigida a aquellas edades específicas en las que nos aproximamos al consumo de determinada sustancia, sino que en edades ya muy tempranas como la etapa de preescolar podemos hablar de prevención en la que no se habla de drogas o sustancias directamente sino que se trabajan habilidades para la vida como por ejemplo autocontrol, la expresión emocional o la toma de decisiones. Me gustaría destacar también que es importantísimo en el ámbito de la prevención un trabajo multidisciplinar en el que trabajemos conjuntamente tanto psicólogos como docentes y familia.